En la ciudad de Neatville, la vida está perfectamente prefabricada. Y la naturaleza hace mucho que desapareció. Hola, Ted. Ah, hola, Audrey. ¿Quieres ver algo guay? ¿Qué es eso? Árboles. Y de verdad. Antes crecían por todas partes. Uy, sí. Lo que quiero más que nada es ver un árbol de verdad. De los creadores de Groove, mi villano favorito... ¿Qué queréis ahora? Averiguad a dónde va. ¿Con qué quieres saber qué les pasó a los árboles? Pensaba que ya no le importaban a nadie. Pues ya ves, a mí sí me importan. Todo empezó hace mucho tiempo, cuando por accidente invoqué a una mágica criatura tan vieja como el propio mundo. El Lorax. ¡Ey! ¿Tú talaste este árbol? ¿Qué es eso? Creo que ha sido él. En 2012, cambia el mundo que te rodea. No te fallaré. Vive la aventura. Tienes una ciudad preciosa, Ted. No se me ocurre ni una razón para que quieras volver a salir de ella jamás. Y cambia el mundo. A no ser que le importe a alguien como tú, nada mejorará. Nunca. La última semilla de trúfula. Lo que cuenta no es lo que es, sino lo que puede llegar a ser. ¡Atrévese! ¡Danny! Te daría un beso ahora mismo. Tenemos mucha prisa. No sé, tampoco tanta. ¿Y quién ha invitado a este cacahuete peludo? ¿Ahora me llamas cacahuete? Te daría un par en la nariz. ¿Eh? ¿No puedes pegar a una mujer? ¿Eso es una mujer?